Mucho goce de esta vida Eso no lo hace cualquiera Yo tuve muchos placeres Mujeres por donde quiera Pero este día cada uno de repente se nos llega Yo fui un hombre parrandero Por las damas muy mentado De todo tuve en la vida Mi fuerte era el contrabando Por envidia a unos cobardes Esta vida me han quitado Ya van cargando el cajón Donde descansan mis restos Este es mi último adiós Que para siempre ya yo les dejo Pero antes quiero que sepan que al pan Yo voy muy contento De este sueño tan profundo Sé que no he de despertar Lo siento por mi familia Que llora sin descansar Las damas que me quisieron de luto A mi lado van Muchos amigos sinceros Tomas no están de tristeza Los que se van de esta vida Saben que ya no regresan A mi me tocó esta vez Cargar el puño de tierra A mi me picó esta vez No hay nada Cómo na mía No hay nada Gracias.